Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué belleza de Evangelio el que nos toca compartir este día, que más que compartir, lo que amerita es una oración, una meditación, una reflexión profunda y a ver cómo ilumina nuestras vidas. La escena es sublime. Jesús solía ir a Betania, a la casa de estos hermanos, porque era el ámbito suyo. Era su rincón probablemente en el mundo donde iba a descansar, donde iba quizás a encontrarse consigo mismo, a experimentar el don maravilloso de la amistad, del amor y del afecto sincero. Podríamos decir que es de los pocos lugares donde Jesús realmente se sentía en casa. No aparecen en escena los discípulos, ni Lázaro, nadie más. Solamente Jesús, a cuyos pies está María y Marta, la hermana mayor. Ambos o ambas anfitriones de Jesús que lo recibieron, pero cada una desde una realidad distinta. Una mala interpretación que se ha hecho durante algún tiempo quizás dentro de la Iglesia es dividir la vida contemplativa reflejada en la actitud de María como una vida superior y mejor a la vida activa de Marta. Es una explicación muy simplista y muy pobre del Evangelio. El Evangelio da mucho más. Decía una mujer del siglo XVI español, Santa Teresa de Jesús, que Marta y María debían ir de la mano. Y qué difícil que es esto, ¿no? Qué difícil que resulta encontrar el equilibrio perfecto, porque ambas cosas son muy necesarias para la vida de la persona, para la vida de la Iglesia. Un padre arrupe, superior jesuita de no hace mucho tiempo, también hablaba de ser contemplativos en la acción, ¿no? Cómo mi oración después se debe concretar en gestos concretos y cómo esos concretos me tienen que dar a mí también material para mi oración. Bueno, podemos así decir un montón de cosas. Jesús en ningún momento reprocha la invalidez del trabajo a Marta, ¿no? Al contrario, es necesario. Alguien lo tiene que hacer. Pero le propone quizás una nueva manera de vivir, que es no preocuparse tanto en cosas que sí tienen solución, sino aprovechar el momento. María está a los pies de Jesús. ¿Qué nos dice esta actitud de María? Bueno, el único que podía estar a los pies del Maestro era un discípulo. Y el discípulo siempre tenía que ser varón. Hoy es una mujer que nos da tremenda lección porque ve con claridad dónde está lo más importante de la vida. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida, en nuestra vida de fe también. Pero siempre hay cosas que son esenciales, que son fundamentales, que permanecen, que no deben cambiar, ¿no? Bueno, María descubrió eso a los pies de Jesús. Esta actitud, ¿qué nos puede decir hoy a nosotros en nuestra vida de la iglesia? Bueno, es todo un desafío porque normalmente nuestras comunidades cristianas, parroquiales, estamos siempre pensando, generando y proyectando acciones concretas que están muy bien y que son muy necesarias. Pero una comunidad parroquial nunca puede olvidar que el primer trabajo es acoger la palabra. Y acoger la palabra es acoger a Jesús en su persona, acoger a Jesús como palabra, como buena noticia de salvación. De lo contrario, si no hacemos esto, nuestras actividades serán simplemente un voluntariado y no tendrán el rasgo ni el sello del apostolado que requiere toda acción cristiana. Nuestras acciones serán huecas y quedarán en eso, en un buen gesto. Pero si parten de la acogida de la palabra, ese humilde, pequeño y significativo gesto puede ser de un valor y de una fuerza inestimable. Tenemos tanto que aprender de estas dos hermanas. Saber que cada momento tiene su tiempo. Tiempo de estar a los pies del Señor, recibiendo de Él todo lo necesario para llenar el corazón y tiempo de remangarse y ponerse a trabajar también, que es muy necesario. Saber equilibrar ambas cosas me parece que es un gran y un lindo desafío para nosotros cristianos y sobre todo para nuestras comunidades cristianas. Como sabemos que esto es tan difícil, que el Señor también nos conceda el don de su espíritu. Es el don de sabiduría que nos ayude precisamente a encontrar el equilibrio perfecto entre ambas realidades y saber que donde está Marta siempre va a estar María y viceversa, donde está María tampoco puede faltar Marta. Y cuando ambas realidades se complementan de tal manera que constituyen un foco de irradiación, ahí está Jesús presente, no cabe duda. Señor, nos ampare en este día y nos conceda esta sencillez de Francisco de Asís, que supo en su pobreza, en su sencillez, ser testigo de Cristo, ser testimonio del gozo y de la presencia de Dios que para él era todo amor, toda bondad. Gracias. 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 Gracias.